Mi nombre es Lupita Hernández, soy trabajadora de aquí de Cualtos y hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que es el manga. Manga es el nombre que se le da a los cómics o historietas japonesas, los cuales están compuestos por paneles de dibujo y cuadros de texto, pero estos son impresos a blanco y negro y se leen de derecha a izquierda, que es totalmente lo opuesto a lo que estamos acostumbrados aquí en Occidente. Hay muchos géneros dentro del manga, los cuales se dividen dependiendo del público al que vayan dirigidas las historias. Con el paso del tiempo se ha logrado tener un poco más de acceso a este tipo de lectura gracias a varias editoriales que han logrado traducir e imprimir los tomos de manga para comercializarse en varios países, como lo es en Europa y aquí en América. En lo personal tengo un favorito que es el alquimista de acero o más conocido por su nombre en inglés Full Metal Alchemist, que fue creado por el mangaka Hiromu Arakawa, donde la historia se centra en los hermanos Elric, los cuales viven en un país llamado Amestris, donde la alquimia es una de las ciencias más avanzadas conocidas por el hombre. Edward es el hermano mayor, Alfons el pequeño. Siendo niños, su padre abandona su casa y unos años después su madre fallece debido a una enfermedad terminal. Al quedarse solos, Edward decide investigar un poco y tratar de traer de vuelta a su madre utilizando la alquimia, a pesar de que este es el tabú más grande que existe y está estrictamente prohibido. Después del intento fallido, como consecuencia de esto, Edward pierde su pierna derecha y Alfons su cuerpo completo. En un intento desesperado por no perder a su hermano pequeño, Edward logra sellar el alma de su hermano en una armadura que tenía cerca, sacrificando así su brazo izquierdo. Posteriormente, las partes faltantes del cuerpo de Edward son reemplazadas por unas prótesis de acero llamadas automail, las cuales son fabricadas por una amiga de la infancia de ellos junto con su abuela. Estando en recuperación, Edward es visitado por un alquimista estatal, el cual lo convence de unirse a las fuerzas armadas estatales como alquimista y así lograr encontrar una manera para recuperar sus cuerpos. La historia se desarrolla con los personajes, van viviendo muchas historias, van encontrando muchos problemas, complots del gobierno, conocen a muchos personajes, algunos aliados, algunos enemigos, pero la historia está contada siempre con el toque de humor necesario para volverla muy entretenida y mucho más divertida de leer. El manga cuenta con 108 capítulos, los cuales están recopilados en 27 tomos de manga. Este manga es un género shonen, el cual va dirigido a jóvenes muchachos, hablando de aventuras, hablando de cómo crecer en la vida y el principio base o central que se maneja en este manga es el intercambio equivalente, el cual habla acerca de que para tú poder recibir algo debes dar algo de igual valor a cambio. Yo tengo leyendo manga desde que era una niña, desde que tenía 12 años y la verdad las historias que se cuentan son muy interesantes. Si no estás acostumbrado a leerlo, de verdad recomiendo mucho que se animen a empezar con algún manga porque las historias de verdad te atrapan desde el principio y puedes encontrar algo que te interese mucho y que de verdad sea muy, muy significativo. ¡Gracias!